¡Hola! Bienvenidos a todos, hoy os presento una guía con un truco del comandazo para sobrevivir, para hacer unas buenas rondas. Os tenéis que poner entre esta esquina, esta esquina que hay aquí, esta, y la otra que hay, para que no os vengan los zombies por aquí, ¿vale? El que está aquí en este sitio, para que no le vengan los zombies, se tiene que poner en la otra esquina y en esta, ¿vale? Entre esta esquina y la otra, para que los zombies no te vengan. De vez en cuando, en una ronda bastante alta, te puede venir alguno que otro que se escapa, que siempre suele pasar, y bueno, lo normal. Y bueno, aquí os presento el truco en sí, como es. Y bueno, ahora me subiré yo y os enseñaré cómo lo hago. ¿Veis? Ahí se me ha escapado un zombie. Y bueno, ahí tengo un montón de cojos para subirme. Si queréis, os dejo el enlace de cómo hacer este truco. Bien, ahora me subiré. Lo que pasa es que ahora fallo. Eso es lo malo. Es lo típico. Te pones aquí más o menos en medio de la radio y a cuchillas. Pero como el zombie estaba demasiado para arriba, pues no me ha salido. Tiene que estar más o menos donde está ahora. Más o menos para abajo. Tu compañero te lo tiene que entretener ahí debajo de mientras. Tú te vas colocando en el sitio, que se veía más o menos media radio en la barra esta. Ahí, perfectamente. ¿Lo veis? Ahí. Acuchilláis al zombie y ya estaréis en el sitio. Os ponéis aquí donde está la rueda esta. Ahora os lo apunto. Ahí justamente, apuntando, apuntando ahí también. Y los zombies se te quedarán ahí en ese sitio. Y bueno, y ya está. Aquí está hecho el truco. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscribíos y comentad y nada. Hasta pronto.